muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos permitidme este vídeo para recomendaros un artículo lo primero que quiero decir es que esto no tiene ningún tipo de patrocinio ni voy a ganar dinero ni conozco siquiera a los vendedores sino que simplemente he pedido un artículo y el resultado que es muy bueno y muy barato entonces claro lo quiero enseñar y recomendar como sabréis hace ya un mes o menos me embarqué en hacer una mini recreativa una realidad muy pequeñita pues aprovechando cosas que yo tengo algunos tableros bueno algunas raspberry y tal bueno tengo algunos vídeos del proyecto y todavía no lo he terminado porque entre otras cosas estaba esperando material el arcade es el stick el stick la palanca stick que yo tenía para tener una cajita verde la quise aprovechar para ese proyecto pero es muy mala os lo he dicho además os enseñé cómo estaba que estaba como en tenguerengue no volvía a su posición original os estuve preguntando si me recomendaba es cosa me habéis recomendado muchos me habéis recomendado palanca y yo vi esta amigos que os la voy a poner en pantalla en aliexpress vale cuesta 2 con 71 euros y hostias pues la pedí para probar vídeo mío mira la pido que si iba a saber que es tan buena hubiera pedido dos o tres sinceramente para compaginar los gastos de envío que son 3 con 46 y amigos mira la palanca mira la palanca aparte que tiene aquí el conector de 5 pines que es compatible con controladoras 0 de light que es la que tengo yo vale la que normalmente viene con los packs mira genial el sonido que tiene el sonido después vuelve a su posición rápidamente a mí me encanta me encanta bueno a ver lo bueno que sea o no obviamente habrá que dar letralla y ver qué tal pero es que ya a priori por ejemplo la otra la otra mente en un pack creo que fueron 15 euros con botones y tal pero este tema costado 2 con 71 euros yo voy a pedir dos más de estas tardan me han tardado un mes por lo menos en llegar pero tío me ha sorprendido de hecho son de bola en la misma tienda podéis comprar determinaciones tipo bate tipo americano si lo llamáis así y después esto esto sí que viene una pieza a no no son dos piezas son dos piezas pero esto de aquí no pero queda totalmente aquí encajado o sea que aunque sea aunque se mueva pero vale está muy bien pensado vale no sé si me entendéis y bueno y también ya si queréis le podéis añadir este embellecedor o no yo por ejemplo la otra palanca que tengo puesta ahora mismo no lo trae vale queda hasta abajo del todo metido le metemos esto de aquí vale está perfecto y algo la terminación ya os digo que la misma página web podéis pedir debate si os gusta más esté bien así esto tendréis que comprar así vale un euro creo que en la misma web obede un enlace a este artículo vale ya os digo porque me gusta porque considero que es barato hombre no creo que si pido un par de ellos más pedirá seguramente pida uno rojo y otro amarillo que son los colores disponibles uno de cada color y también pediré terminaciones debate que no debater no creo que otro vaya a ser peor no vaya a ser de mala calidad de hecho para entrar más en detalles para los más curiosos quiero decir que el restrictor que trae es circular es un círculo y como veis los switch con los medios su dicho como se llame son de este tipo que son así tipo como una palanquita metálica vale ya os digo en el artículo reza sanguá yo estoy copia vale no sanguá pero es copia y en relación calidad precio precio es muy muy lo que es calidad precio vale calidad precio por dos euros eso es muy muy bueno vale lo mismo cuando lleve cinco días jugando se parte no lo sé no lo creo yo os digo que yo voy a pedir dos más porque ese precio si me dura y si al año se me parte ya los dos euros están más que amortizados ya está ya está para eso sí ya está simplemente cuatro minutos no lo más cinco minutos con la cola con el despido la despedida amigos aquí te dejo un botón para que te suscribas aquí un vídeo déjame los comentarios que palanca usa usted la música que escucha de fondo es de dj van beat en la descripción enlace a su obra y espero que es un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta luego